Pues estamos muy contentas, muy contentos de recibir a Estivali Turresola y a Patricia López Arnaiz. Son la directora y una de las protagonistas de 20.000 especies de abejas. Es una película que ha tenido un recorrido muy bonito, que empezó en la Berlinale, que continúa en Málaga y que ya por fin va a tener ese encuentro con el público de verdad. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentas de estar aquí y también un poquito nerviositas por esto que dices, ¿no? Por el público. Sí, por lanzarlo ya finalmente al mundo y que tenga que ser el veredicto que tenga que ser, ¿no? Pero es verdad que el feedback que habéis tenido, los premios que habéis ido cosechando y el boca a boca un poco de la gente, la mayoría periodistas, es verdad, ¿no? Pero casi como una cosa muy... no sé, salían del cine de ver esta película con un sentimiento de emoción muy grande. No sé si eso también os deja un poco más tranquilas. Bueno, pues sí, es verdad que no deja de ser un pequeño testeo, ¿no? Y también es verdad que ya durante esta semana y justo la anterior sí que hemos ido haciendo también algunos preestrenos que ya nos han permitido ponerlo en contacto, poner la película en contacto con una pequeña parte del público y también recibir un poco sus sensaciones y sí que está siendo bonito, la verdad. Justo hablaba Pepa de Berlín, Málaga, donde ganó premio Patricia. Estabas muy emocionada recogiendo el premio y ponías en valor el equipo, ¿no? Y que era un proyecto muy especial porque ha sido todo este camino que hacer una peli es mucho tiempo, no solo el tiempo de exposición, sino todo el tiempo que llevas porque ha sido tan especial este proyecto. Bueno, pues ha sido especial por un lado por la propia película en sí, por el guión, por la dirección de Esti, ¿no? Por la película que es. Entonces ya es como un... para mí es como un hito, ¿no? Como un momento así importante, como un proyecto que destaca, ¿no? Por otro lado, porque para mí ha sido un aprendizaje muy grande, para mí ha sido una experiencia nueva y todo un reto el rodaje y toda la preparación ha sido una manera completamente nueva para mí, el trabajo con Esti y bueno, pues eso ha sido un reto, un aprendizaje y un disfrute, ¿no? Y de repente yo creo que, bueno, que como que he visitado paisajes nuevos, ¿no? A la hora de rodar y me he encontrado como en... pues eso, ¿no? Este código tan naturalista con toda la preparación y toda la carga que traíamos, pues de repente es un ejercicio deleitoso, ¿sabes? Disfrutas muchísimo porque te pasan las cosas, estás jugando mucho con el presente y hay algo ahí que es una maravilla y que creo que se ve, ¿no? Que es una de las virtudes de la película, que es la veracidad que hay en todo el reparto, ¿no? De que estamos todas como... al final lo ves en matices súper pequeños que desde otra propuesta de trabajo no alcanzas, ¿no? Esas sutilezas tan de la vida, tan de verdad, ¿no? Y todo, bueno, pues eso, es que es muy bonito cuando pasa con... bueno, con Anne me pasó, también fue un viaje así muy potente, pero es que hay algo así en la ópera prima que lo hace muy especial porque en este caso es eso, un proyecto que ha tenido una elaboración mucho tiempo, está muy trabajado el guión, eso se nota muchísimo y cuando arrancas ya con eso ya sabes que va a ser una experiencia o sea, es uno de los motivos por los que sigues trabajando en esto o sea, es como algo que te da mucho placer, ¿no? Y bueno, pues el reparto, el equipo, hay una inocencia, hay una entrega por parte de todas y de todos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Desde todos los departamentos, que no sé, pues es como la experiencia del equipo, ¿no? Del grupo, todos yendo hacia algo que ha acabado siendo esta película ya materializada, ¿no? y que ahora empieza a volar. ¿Y os conocíais antes vosotras? ¿No os conocíais? No. No. Qué va. Un gran flechazo. Y cómo fue el encuentro también porque te rodeas de... bueno, está Sofía Otero que es debutante, que es una estrella, o sea, es indiscutible, como creo que... lo siento, pero cómo se come el escenario, no solo la película, sino cómo se come el escenario, esto es maravilloso, pero luego te rodeas de actrices muy diferentes con papeles de mujeres muy diferentes, que van cambiando, como decía Patricia, ¿no? Son momentos íntimos y todo eso se ve en la película, pero cómo ha sido también el encuentro con todas ellas. Pues el casting fue uno de los procesos que más me preocupaba porque... porque buscaba, pues eso, ese código, tener la certeza de que podían adaptarse también a una forma de trabajo que me apetecía llevar adelante para preservar también un poco esa frescura y esa espontaneidad que podían darme los niños y las niñas en la película sin perder el guión, ¿no? Que al final estaba también como muy apuntalado para que fuera conduciendo una secuencia a la otra y necesitaba como preservar el guión y garantizar que se respetaba y al mismo tiempo querer dar ciertos espacios de margen para que salgan como esas perlas que le llama Patricia, ¿no? De verdad, de momentos, de encuentros, de frases dichas de una forma distinta con respecto a la otra toma que producen también pequeñas alteraciones, ¿no?, en las respuestas de las actrices, de los actores y entonces, bueno, eso tenía que saber que tenía unas actrices dispuestas a entrar en ese código, ¿no? Y luego, que claro, que al estar formando una familia tampoco es que te valga una actriz porque puede valerte un perfil de actriz, pero necesita también encajar dentro de esa colmena y de ese organismo y eso hacía como que todas las decisiones dependían también de las otras decisiones de casting y fue finalmente, bueno, pues un... o sea, la enfrenté con sufrimiento, pero el resultado creo que es espléndido y estoy tremendamente agradecida porque es verdad que son las cuatro actrices, cinco, ¿no?, adultas, actrices profesionales que se han entregado en cuerpo y alma y que han ejecutado la partitura dándole muchos armónicos y mucha riqueza. ¿Quién ha hecho las esculturas? Yo. No, las esculturas son de Yone... nunca me acuerdo el apellido. Bueno, no son de ella, pero sí que Yune Crespo. Yune Crespo. Es una escultora en cuya forma de trabajar con la materia y en sus búsquedas también de descontextualizar los elementos con los que trabaja, pues me resultaba muy inspiradora y las presenté y ahí empezó también el trabajo que ha hecho Patricia en ese sentido. Sí, y ahí es y cogió esta idea, ¿no?, de las partes del cuerpo, que hubiese un torso de niño con la parte, ¿no?, como genital, digamos, ¿no?, como para deconstruir también un poco el cuerpo, ¿no? Ahí, bueno, creo que el guión está lleno de cositas así, de símbolos y de alusiones, reflejos pequeños, así que... y esta, por ejemplo, ¿no?, en la escultura del personaje de Ane, que es una de las partes... otra parte súper divertida que ha habido en el trabajo que me ha encantado hacer. Ay, sentirme escultora, ponerme el buzo, coger el mazo, romperla... El mono. El mono. Es que me encanta el mono, ¿sabes? De repente ver ese tipo de feminidad también, ¿no?, una mujer con su mono y utilizando... algo que me sorprendió mucho fue que yo no tenía ni idea de la escultura en bronce, ni de la escultura en general, no tenía ni idea. Entonces, como que, claro, tú ves ahí... ves esculturas y lo que piensas es que es un... un trabajo fino. Fino, claro. Claro. Y no, es muy bestia. No, 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 es que, claro, tú necesitas al fundidor, necesitas a no sé cuántos maromos levantándolas, o sea, viendo luego vídeos en internet, era con todo... con el fuego, el calor, el... no, es muy rudo. Hay una parte que es muy ruda, ¿no? Y... y fue preciosa toda esa parte. Creo que es muy interesante de ver en la peli también el retrato, ¿no?, de cuando sacan él. Me encanta eso. Haber sido testigos, yo creo que todas ahí en rodaje estábamos flipando, viendo cómo sacan el crisol y el bronce cayendo, era hipnótico. Ha sido un gusto. Se me nota, ¿no? Y... sí, total. Ahora queremos una exposición de Patricia. Ya, es que he encontrado ahí como un plan B que... Y esta historia que te has contado, Esti, que nace de un suceso trágico, ¿no?, del suicidio de un joven trans, Ecai, creo que se llamaba, pero tú buscas la luz, ¿no?, o buscas una mirada de esperanza, de entendimiento, de empatía, de entender al otro, ¿por qué esa mirada, ¿no?, que es la que desde un primer momento la directora fija en la historia? Bueno, en gran parte porque él, tras... bueno, antes de suicidarse dejó escrita una carta donde él mismo como que proyectaba ese escenario, ¿no?, donde quienes vinieran detrás de él pudieran encontrar menos dificultades de las que él había encontrado y también para visibilizar esa realidad, porque en 2018 no tenía nada que ver el conocimiento general que había en la sociedad sobre las infancias trans, ¿no?, o sobre la posibilidad de esa existencia. Y esa carta estaba llena de luz, la verdad. O sea, es muy contradictorio porque tenía lugar en ese momento, pero tan trágico, pero la carta irradiaba luz y yo quería, de alguna forma, coger esa carta como testigo, ¿no? O sea, y si podía hacer una película que fuera un puente entre ese 2018 y ese escenario que él dibujaba. Y luego esa primera intuición de querer que fuera también así ya se vio como refrendada también por los testimonios y las entrevistas con las familias, donde en muchos casos me encontré que decían que para ellas había sido un regalo, ¿no?, vivir este proceso y acompañar a estos niños y niñas porque les había proporcionado una cantidad de aprendizaje y grandes oportunidades para pararse a pensar y a repensar muchas cosas con las que funcionamos de forma automática, ¿no?, y pilotos automáticos que sin querer reproducimos y, bueno, y puede generar como unos espacios que producen malestar a ciertas personas que no pueden adaptarse a este sistema tal y como está construido. Y en ese detenerse a pensar y a repensar me contaban que en muchas ocasiones, bueno, se habían cuestionado muchas cosas de sus propias vidas, estos padres y estas madres, de sus propias identidades de género y de cómo éstas también les habían limitado y quizá obligado también a muchas renuncias o a muchas decisiones que tenían que ver con esa cuestión que hasta ese momento ni te la planteas porque es como una membrana transparente que nos envuelve y que de la que no te haces consciente hasta que alguien te la pellizca así, ¿no?, y te aleja un momento para proporcionarte la oportunidad de mirar el mundo de otra forma. Y es precisamente eso lo que está en la película porque es verdad que es una película que refleja en positivo, ¿no?, las infancias trans, pero además de eso refleja, habla de la identidad que ahora te preguntaré por eso porque es interesante también, pero habla de cómo distintas maneras de entender lo que es ser mujer o lo que es ser hombre, lo que es ser lo que sea, ¿no? En el personaje de Patricia también se interroga por cómo ella ha vivido su condición de mujer, cómo ha dejado su trabajo, en el personaje de la abuela, en el personaje de la tía. Son distintas maneras de ser mujer, ¿no? Habla bastante de esa feminidad con el mono y es verdad que la película está rompiendo todo el rato con esquemas preconcebidos, ¿no? No sé si es un... que nos habléis un poco de esto, básicamente. Sí. Ya no sabía cómo cerrar la pregunta. Eso me pasa a mí con las respuestas. Podemos hacer un dúo este y tú y yo. Muy bien. Sí, pues claro, pasa muchas veces en estas familias, ¿no? Me repetían muchas veces que a sus hijos y a sus hijas se les cuestionaba mucho la legitimidad de su expresión, de quiénes eran, por el hecho de que tuvieran ocho años, de que tuvieran seis, de que tuvieran diez, ¿no? Que eran demasiado jóvenes para saber quiénes eran. Y sin embargo, esto es un cuestionamiento que no se produce cuando a un niño cis o a una niña cis se le escucha decir de sí misma soy una niña, soy un niño. Ahí no ponemos en duda que a sus ocho años pueda saberlo y por qué sí en un niño que a pesar de que todo el mundo la haya leído como niña se expresa como niño o viceversa, ¿no? Y entonces, claro, esto te lleva como a la pregunta de como si habláramos los adultos con todo conocimiento de causa. Tú no puedes decir que eres una niña porque no lo sabes y la pregunta es ¿y qué es ser una niña, no? O sea, ¿por qué nosotros lo sabemos? Porque nosotros tenemos tan claro qué se supone que es eso que es ser mujer cuando en realidad las experiencias de todas las mujeres del mundo son distintas, están también atravesadas por otras intersecciones, ¿no? Como la raza, la clase, un montón de variantes que hacen que no podamos hablar de un ser mujer porque hay tantas formas de ser mujer como cuerpos se identifican como mujeres, ¿no? Entonces, eso sí que me interesaba como intentar mostrar esa diversidad de formas de experienciar el ser mujer en mujeres de distintas generaciones que también son fruto de un contexto histórico, ¿no? Con unas cosas de la máxima complejidad o crear como personajes, bueno, pues poliédricos con sus claros, con sus luces, sus sombras, ¿no? Que hagan que también incluso hasta el propio personaje sea, pueda ser muchas, muchas personas también en función de con quiénes entablan las relaciones, ¿no? Porque no todos los personajes en la película creo que se muestran de la misma forma en todo momento, sino que también adquieren como cualidades distintas dependiendo con quién se relacionan, ¿no? En el film. Hola. Sí, no, estaba pensando, fíjate, yo ya me había ido, es que como hemos comido yo me pongo a digerir y ya entro como en otro estado. Pero el otro día es que me ha aparecido varias veces en distintas lecturas una frase de Lacan que dice, la palabra mata la cosa. Y así como en la película sale, si no tiene nombre, no existe, ¿no? Y como estas dos ideas, ¿no? Y yo pensaba en que, bueno, que el ser humano es lenguaje, pero si no hiciese falta poner nombre, la cosa estaría viva, ¿no? O sea, quiero decir, que no es que no lo esté, lo que cada una o cada uno o cada lo que sea somos, ¿no? En el fondo creo que cada uno somos un misterio para nosotros mismos. Y que esta cuestión de la identidad es una cosa, yo creo que muy difícil de comprender, de cómo se construye, como lo que hablábamos antes de la autoimagen, ¿no? De cómo te concibes, de quién crees que eres y cuánto te queda por descubrir de que, de cómo los condicionamientos, de todos los condicionamientos, de todo lo que supone la palabra que te nombra, ¿no? A la hora de expresarte tú y de dejarte ser. Entonces, sin más, pensaba en eso, digo, si no tuviésemos lenguaje, ¿no? Pues seríamos lo que somos y no habría problema. Solo tenemos que callarnos. Y también es muy interesante en la película cómo se utiliza el lenguaje, ¿no? Está llena de pequeños detalles, como el personaje de Sofía Otero lo puede utilizar el lenguaje para construir identidad, igual que está muy bien reflejado con sutileza esto de cómo nos construimos a través de la imagen externa y de esas vecinas de la abuela y cómo esa media sonrisa que tiene ella. A la hora de trabajar todas esas cosas, por ejemplo, Patricia, en el trabajo con Sofía, en el cine independiente siempre preguntamos el tiempo de ensayos, ¿no? Porque depende mucho del presupuesto. En ese caso, con todas esas sutileza de la que hablabas antes, ¿ha habido tiempo o cómo ha sido? Sí, yo creo que ha sido fundamental. Yo soy muy a favor de los ensayos y ha sido fundamental. Esta película no hubiese sido lo mismo sin todo el trabajo previo porque creo que es uno de los fundamentos, o sea, creo que es uno de los pilares que ha hecho que se vea como, o sea, que se haya podido contar así, ¿no? Porque para poder dirigir como ha dirigido Esti necesitaba hacer el previo. O sea, hubiese sido muy difícil, yo creo, rodar con ese espacio la improvisación, intentando que las escenas vayan a donde tienen que ir, consiguiendo veracidad. O sea, conseguir toda esa parte de rodaje dependía al 100% del previo y creo que ha sido la clave. La clave ha sido toda la parte de ensayos que, bueno, para mí ha sido maravilloso porque yo he llegado a rodaje ya habitada totalmente por este personaje, ¿no? Era como podemos hacer esta película o podemos hacer otra, pero yo voy a ser Anne, ¿sabes? O sea, creo que todos los personajes estábamos totalmente preparados para ser estas personas en cualquier situación, ¿no? Pero una de las cosas que más, porque para mí era muy admirable, o sea, yo le veía a Esti y digo, madre mía, o sea, que era muy difícil hacer esto. O sea, quiero decir que estás trabajando con niños que no sabes lo que va a pasar, que tienen que hablar en euskera cuando igual no lo controlan, que el planteamiento luego de rodaje eran planos secuencias larguísimos con cámara al hombro, o sea, era un rodaje muy complicado de hacer, ¿no? Y viendo, o sea, yo le veía con una seguridad a él que... Sí, una tranquilidad. Una tranquilidad. Me parecía tan admirable ella y cómo sabía, de verdad, ahí hay una gran inteligencia Esti, te lo digo aquí en secreto, pero es verdad, cómo sabía trabajar con los niños para... sabía lo que sí tenía que contar y lo que no tenía que contar con una claridad, al momento se daba cuenta, porque yo igual estábamos ahí, yo estaba siendo testigo y estás haciendo como tu monólogo interno de lo que le estarías diciendo así y tal, y se me escaparían cosas que luego hubiese sido un error haberles dicho, pero Esti rápidamente estaba hablando y le veías como un control total de cómo, qué información les doy, cuál no les doy y de ahí la magia, ¿sabes? Entonces se generó una familia, una memoria familiar que era genial porque improvisabas y ya los críos improvisaban dentro del personaje porque ya recordaban aquella situación, sí, porque tú... o esta cosa que te echas en cara que es como histórica tuya de la familia y que sacaban eso a la luz, o sea, estábamos completamente preparadas, ya teníamos una historia familiar y estaba muy integrado y las relaciones con quién me llevo de esta manera, con quién me llevo de la otra, entonces ya después de todas esas improvisaciones ya la familia estaba, ¿sabes? Hay una cosa ya para acabar que nos van a echar del estudio en breve, pero sí que hay una cosa muy bonita que ha conseguido 20.000 especies de abejas y que tiene que ver con un poder del cine, de contar historias en el cine que a veces se olvida, ¿no? La película llega a Berlín en medio del debate de la ley trans, ¿no? Que ha sido un debate muy enconado en la sociedad, en los medios de comunicación, en el Congreso y sin embargo la película desmonta cualquier debate contando la realidad, o sea, rompe con cualquier posicionamiento enconado simplemente mostrando el día a día o lo íntimo, ¿no? Quería preguntaros por esa fuerza del cine, de ser capaz de explicar mucho mejor que un informativo, mucho mejor que un discurso político lo que es la realidad de las personas. Bueno, yo creo que el cine tiene esta virtud de poder, pues eso, justamente como introducirnos de lleno en una realidad que a priori no tienes por qué conocer, no te tiene ni que resultar cercana y es una experiencia que recibes con todo el cuerpo y yo creo que eso es, y además en el cine también se da con el factor colectivo y eso también es algo muy importante, ¿no? en cómo llega el mensaje. Pero sobre todo es eso, que tiene que ver con que muchas veces tenemos opiniones o debatimos mucho a partir de consignas o de ideas o de pequeños discursos que se van como constituyendo como los elementos del cóctel, pero solamente pertenecen a un ámbito, ¿no? Y cuando tú te acercas a una realidad, a una situación con todo el cuerpo, o sea, es el cuerpo entero el que aprende, el que entiende y el que resuena, no solo la cabeza y cuando sucede así creo que puede provocar una mayor transformación interior, ¿no? Yo creo que eso es a mí desde luego es lo que me sucedió al poder de primera mano acompañar durante cierto tiempo a estas familias con las que me entrevistaba, que el hecho de estar en primera persona ahí con el cuerpo presente, veía como me marchaba cada día de esas casas y era lo que intentaba también conseguir que el espectador pudiera tener, ¿no? Esa experiencia de poder introducirse en la vida de esta familia como si nadie le viera pero estuviera siendo parte, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí. Igualmente. Muchas gracias. A vosotras. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.